Vivo aquí arriba, si quieres podemos subir y te invito a cenar algo. He hecho la compra, ya han sido 26 euros, ¿vale? Que por ahora no me voy a venir a vivir aquí. Por ahora. Es que nos gusta lo puto mismo, tío. Nos gustan las motos, nos gusta el fútbol, las tías. ¿Tú qué? ¿Estudias o trabajas? Estudio y trabajo. ¡Hala, joder! Sí, es complicado, ¿eh? Mejor pues haberte cendido. No me cendré un perte en esa hora. ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta la playa, tío! Casi soy yo, tío, y no tengo ningún problema. Ah, pues yo sí que tengo problemas. ¿Me abrazas? ¿Esta curable, joder, te ofende? ¿Que sea feliz? No, 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 no. Me ofende esa estupidez. ¡Joder, Mario! ¡Ajusti! ¡El destino! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás bien!